Ayer les contábamos sobre un caso de estudio en general de ESA que podría convertirse en el primer caso de reinfección en esa ciudad y hoy tenemos conocimiento de un caso en la ciudad de Río Cuarto que también se está siendo analizado, es el caso de una enfermera que trabaja en una institución privada de la ciudad y que contrajo coronavirus nuevamente después de haber transitado un mes de su alta. Aquí están en paralelo los dos estudios que dan cuenta de su estado de positividad frente al coronavirus. El 5 de septiembre había recibido el hisopado que daba cuenta de su positivo para coronavirus, cursó el aislamiento y recibió el alta después de haber cursado el aislamiento preventivo y obligatorio. Pero hace algunos días nada más y tras haber experimentado nuevos síntomas vinculados con el coronavirus, nuevamente volvieron a indicarle que era positiva para la enfermedad y está cursando nuevamente el aislamiento. Reiteramos, es el caso de una enfermera que se podría convertir o podría ser el primer caso de reinfección por coronavirus en Río Cuarto. Bueno, creo que estamos en condiciones de ver y escuchar a Elsa, Elsa Celusi, allí estás. Nuevamente aislada, Elsa, contanos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente aislada otra vez. Esta vez a diferencia del aislamiento anterior, tomé la decisión de aislarme de mis padres y de mi hija, que son las personas con las cuales convivo, porque presenté síntomas muy claros en relación a la vez anterior. Así que opté por, ante el primer síntoma que me llamó mucho la atención, que fue la pérdida del olfato y el gusto, quedarme en mi habitación, después me fui a consulta médica y opté ya por quedarme en mi domicilio particular y no en el de mis padres para, bueno, para no llevarles el contagio a ellos. Bien, Elsa, y los profesionales, los médicos a los que consultaste, ¿qué te dicen? ¿Que se podría tratar de una reinfección o en realidad nunca superaste el COVID que se te diagnosticó el 5 de septiembre? Te escuché medio entrecortado, pero sí, puede haber sido una reinfección o puede ser que nunca me haya negativizado. Yo recibí el alta tras cumplir el aislamiento y no se me hizo test de antígenos antes de volver ni sopado. Simplemente cumplí con el aislamiento que hasta donde sabíamos, para un caso que era positivo, o prácticamente asintomático, la primera vez, yo cumplí con el aislamiento y me reincorporé porque no tenía ningún síntoma, me sentía perfectamente bien, hasta, bueno, hasta hace unos días atrás. Te reincorporaste a tu trabajo como enfermera, es así, ¿no es cierto? Sí, yo soy enfermera de un nosocomio privado y trabajo justamente en la atención de pacientes con COVID positivo. Bueno, ¿y qué explicación te han dado desde el área médica? Bueno, no hay mucha explicación, digamos, claramente tengo dos hisopados positivos. Ahora es transcurrir nuevamente el aislamiento, tratar los síntomas y un test de antígenos, cuando transcurra al menos 10 días de aislamiento, para ver si desarrollé anticuerpos y si ya no contagio. Claro, o sea, ¿nunca te hiciste el test de sangre, de antígenos? No, no. Bien, o sea que podría caber, la duda, esto por ahí es para transmitirle a un médico, ya lo vamos a hacer dentro de instantes, a lo mejor el primer hisopado fue un falso positivo, una cosa así, ¿cómo, qué te dicen los médicos? Yo considero que los dos hisopados son reales, este porque tengo síntomas claros, el más claro de ellos es la pérdida del gusto y del olfato, y en el caso anterior tenía mucha cefalea, problemas así estomacales, y había tenido un contacto estrecho con uno de mis familiares que había dado positivo, y concretamente habíamos estado almorzando juntos, así que había pasado un tiempo considerable de exposición al virus. Bien, bien. Así que tuve mucha exposición y después tuve algunos síntomas y tuve un hisopado positivo, me da a creer que efectivamente ese hisopado es correcto. Claro, bien, bien. Bueno, un tema que siembra muchas dudas, ¿no? Así es. Y Elsa, ¿tenés conocimiento si hay otros casos, otras personas que estén pasando por situaciones similares? Porque este es el primer caso que se conoce de forma pública, ¿no? Sí, la verdad es que yo no conozco otro caso, ahí estaba escuchando que vos decías que en general de esa también hay un caso en estudio, también había escuchado algo de una médica en Santa Fe, pero bueno, yo creía que por haberlo ya tenido al menos tres meses consideraba la inmunidad. Ahora, ahora los médicos me han explicado que puede que nunca desarrollé inmunidad y por eso me he vuelto a contagiar. Bien, bueno. Pero bueno, estamos a ciegas, todo esto es nuevo para todos, entonces estamos viendo sobre la marcha. Bien. Bueno, Elsa, pero al menos te vemos saludable, tenés pérdida de olfato y todo esto, pero te vemos bien. Así que te deseamos pronta recuperación y bueno, vamos a seguir tu caso. Bueno, mucha suerte, gracias. Gracias por tu testimonio.